Tendremos Mundial en España en el 2030, un evento en el que desde el primer momento de la candidatura, la red de alta velocidad actual y futura de la Península Ibérica fue protagonista y puede ayudar a diferentes proyectos y obras ferroviarias pendientes y que te cuento en este vídeo. La noticia era conocida de repente y sin previo aviso. España, Portugal y Marruecos finalmente serán la sede del Mundial de Fútbol del 2030, un evento de alcance planetario donde el tren será protagonista de muchos desplazamientos entre las distintas sedes, al menos las internas de cada país, y que puede dar un empujón extra a obras y proyectos pendientes de ejecutarse. Pero eso sí, todavía con muchas cosas por decidir, como cuáles serán exactamente las ciudades y estadios que albergarán los partidos, aunque todo hace pensar que serán seguros los dos estadios lisboetas y Dodragao en Oporto, mientras que en España, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao estarían seguros entre las ciudades elegidas, a las que habrá que añadir las sedes marroquíes aún no decididas al 100%. Mucha incertidumbre debido al adelanto de la decisión previsto para finales del 2024 y que con la renuncia de la otra candidatura, la de Argentina, Uruguay y Paraguay, que eso sí, acogerán tres partidos de la fase de grupos, obligó al anuncio precipitado y, por sorpresa, que ha incluido que ni siquiera se hayan cribado aún las sedes finales de cada país, siendo ahora mismo 15 los estadios que se han presentado en España para tener partidos. Desde el primer momento, esta candidatura tuvo al tren como uno de esos platos fuertes para ser elegida, tanto en líneas ya en uso como en las que están por llegar para poder permitir el desplazamiento de muchos espectadores e incluso selecciones o periodistas entre las distintas sedes, aunque aún quedará mucho por hacer y algunas conexiones por tren rápido no estarán listas para el 2030, si bien, en un primer momento la candidatura era ibérica, solo España y Portugal, añadiéndose después Marruecos para coger más fuerza y potenciales votos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com, encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto al tren, en Portugal, por ejemplo, el 2030 es el año donde se espera tener lista la conexión de alta velocidad entre Lisboa y Oporto, pero irán sumamente pillados y lo más probable, dada la complejidad de este tipo de obras, es que no lleguen a tiempo para ese verano de 2030, aún acelerando al máximo los plazos, aunque nunca se sabe. Marruecos aún tiene que construir y acabar sus sedes, por lo que de momento, que se sepa, no parece que vayan a invertir en mejoras sustanciales del transporte, ya sea urbano o interurbano, para tal evento. En cuanto a España, la red actual ya permite desplazamientos entre varias sedes seguras y veremos si se añaden otras como Zaragoza, Málaga o Murcia, que ya tienen alta velocidad. Todo apunta a que en nuestro país se disputarán cerca de la mitad de los partidos, en 9, 10 u 11 estadios de los 15 ahora mismo candidatos, que están repartidos en 13 ciudades. Balaídos en Vigo, El Molinón en Gijón, Riazor en La Coruña, San Mamés en Bilbao, Anoeta en San Sebastián, La Romareda en Zaragoza, que será remodelada a fondo para llegar a esa cita, en Barcelona el Camp Nou, ahora en plenas obras de reconstrucción, y el Cornellal Prat, en Madrid el Santiago Bernabéu y el Metropolitano, en Valencia en Nuevo Mestalla, que por fin debería recibir el impulso para su finalización, la nueva condomina de Murcia, La Cartuja en Sevilla, La Rosaleda en Málaga y el Estadio de Gran Canaria. Las seleccionadas deberían saberse en el próximo diciembre o enero. De esas ciudades, ahora mismo solo 7 tienen alta velocidad real y para ese año deberían tenerla o acercarse bastante a algo similar en Gijón, La Coruña y Vigo. Mientras que las dos posibles sedes vascas estarían bien conectadas entre sí con la Y, pero todavía habría que ver si al resto del país. Con el tramo entre Burgos y Vitoria, por ahora con un plazo muy ajustado para ese año, aunque con el acicate del Mundial, sería factible, y quién sabe si ayudará también a mejorar la conexión con Francia. La otra conexión clave sería la de las dos capitales ibéricas, Madrid y Lisboa, algo a día de hoy prácticamente inviable en la totalidad del recorrido, dada la complejidad de algunos tramos, como en las proximidades de Lisboa y el retraso en la mayor parte de Portugal, y en la provincia de Toledo, donde se estima el 2032 o 33 como fecha más temprana y siempre que todo vaya bien para tenerlo listo. Proyectos de los que recordar tenéis varios vídeos en el canal. Otra conexión ahora imposible y que para entonces debería dar tiempos más que atractivos en tren, sería la de las tres ciudades que aparecen en la prelista de candidatas en el Mediterráneo, Barcelona, Valencia y Murcia, donde el proyecto del corredor mediterráneo debería estar ya más que terminado entre dichas sedes para entonces, mejorando aún más su atractivo. Desde los organismos oficiales se ha estimado una inversión para este evento que rondará los 1.430 millones de euros en España, que se dividiría en 750 millones de euros para inversiones en infraestructuras y otros 680 destinados a gastos de organización, aunque el apartado de infraestructuras no deja claro a qué iría exactamente, si a estadios, urbanización y obras complementarias en las sedes o también partidas al transporte urbano o a las conexiones ferroviarias mencionadas en este vídeo. Pero lo cierto es que el tren puede verse muy beneficiado con esta gran noticia que tanto ha sorprendido por muchos motivos y que pondrá a España junto a sus dos compañeros de evento en el centro del planeta fútbol durante un largo mes del verano de 2030. Será un mundial lleno de detalles sorprendentes. El mundial del centenario será el primero con partidos en tres continentes y seis países, en una deriva extraña que está manteniendo la FIFA últimamente, alternando un país tan pequeño como Qatar para la edición de 2022 y la siguiente en 2026 a celebrar entre tres territorios gigantescos como Canadá, Estados Unidos y México. Dejando atrás tanto en el 2026 como en el recién anunciado de 2030, aquello de la lucha contra el cambio climático por sus larguísimos desplazamientos entre países y sedes, incentivando el avión frente a otros medios más verdes. Pero desde luego un notición que veremos qué alcance tienen en el mundillo ferroviario y del que seguiremos muy atentos para contar lo que vaya sabiéndose. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo que os inicia con un primer paso.